Como lo realizamos todos los años, es la eximisión para jubilados y pensionados del tema de las tasas municipales. Desde que tenemos el tema de la pandemia, decidimos hacerlo en el mes de septiembre, producto de que se pasen los fríos y la gente mayor pueda acercarse al municipio a realizarlo. Este año el horario de atención va a ser por la mañana, de 7.30 a 13.30, horario municipal. El año pasado había sido por la tarde, precisamente para lograr el tema de que no se aglomerara gente. El tema de la eximisión municipal, bueno, es para todos los jubilados y pensionados. En el caso de que sea por primera vez o jubilados nuevos, ellos tienen que venir con fotocopia el recibo de cobro de haberes jubilatorios, del titular y del cónyuge, fotocopia del DNI, fotocopia de la escritura y la copia de la eximisión de rentas 2021. Y en el caso de que sea una renovación, además de todo lo dicho, la eximisión del año pasado. Y, bueno, en el caso de que sean personas con discapacidad, el certificado de discapacidad. Bueno, la eximisión es darle como un alivio a todo el adulto mayor, que en este caso sería una eximisión del 100% en la tasa de la propiedad, el 50% del agua y, bueno, el 100% de la tasa de cementerio. Bueno, pueden hacerlo personalmente, sin ningún problema, en el área de rentas. Todos nuestros agentes municipales están trabajando para brindar el mejor asesoramiento. Ya hay muchos adultos mayores que se han acercado por dudas, consultas. Los esperamos acá de lunes a viernes de 7.30 a 13.30. Gracias. Gracias por ver el video